Aunque se parta la tienda Sábado 14 de diciembre, desde las 14 horas, llega la mega peña folclórica Luna Park Con la participación de los Guairas, los Visconti, los Carvajal, Leandro, Lele, Lobato, Orlando, Veracruz, entre otros Junto con tu entrada, trae un juguete nuevo, que no sea peluche, para donarlo al Hospital Garrahan Vení a bailar, degustar comidas típicas y disfrutar de tus artistas Adquiri tus entradas en el Luna Park o por sistema Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar ¡Gracias!